... Buenas noches, entre mañana y pasado el Senado va a resolver sobre el proyecto de ley de la oposición que mejora mucho el impuesto a las ganancias. No se sabe todavía qué va a resolver, la mayor posibilidad es que apruebe el proyecto tal como vino de diputados y en ese caso le quedaría al Presidente promulgar y convertir en ley al proyecto o vetar el proyecto y con el consiguiente conflicto político. De este tema vamos a hablar y también de la economía como está y como podría estar el año próximo, vamos a hablar con Orlando Ferreres y Daniel Artana, también van a estar dos intelectuales que todos ustedes conocen, Santiago Covadoff y Marcos Novaro, hablando de la situación, la oposición, el oficialismo, la política, la sociedad en este fin de año. Todo esto después de los oficios. A simple vista, en el mercado inmobiliario todo parece igual. Sin embargo, alguien se destaca del resto. Adrián Mercado, primera y única empresa inmobiliaria del país con normas ISO 9001 en todas sus divisiones. Adrián Mercado, calidad certificada internacionalmente. Criadores, para los que más saben de perros. En Tucumán, animate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. Vicente López cuenta con nueve destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Cló Cló Ristorante, el lugar de siempre, nuevas experiencias. Vagó, ética al servicio de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Asegurá tu auto en Provincias Seguros y tené el mejor respaldo. Nuestro compromiso es con vos. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bien, la economía y el proyecto que está en Senado, que lo está resolviendo Senado entre mañana y pasado, de la oposición sobre el impuesto a las ganancias, y dos economistas, Orlando Ferreres y Daniel Artano, Daniel Artano y Orlando Ferreres. La primera pregunta que les quiero hacer es qué significa desde el punto de vista económico este proyecto que la oposición votó ya en diputados y que podría votarlo, creo yo, el Senado en miércoles. Bueno, básicamente, si hacemos una comparación con respecto al pasado, por ejemplo, en 1999, que no estaba este impuesto, o estaba con otro formato, ahora, para una persona que ganara 45.000 pesos, estaría pagando 6.600. y en el 99 pagaba 663, tomando todo como el promedio. O sea que era 1,5% de toda la masa de gente, que eran 462.000, no eran tantos. Estamos hablando de... ¿los 6.000 son de qué momento? Los 6.000 son de ahora. Todo está expresado en moneda de hoy. Antes de cualquier... Sí, exacto. O sea que ahora son 1.200.000 personas y pagarían 6.600 pesos. O sea, es más o menos 12 veces más. Es una cosa que no se sabe cómo estamos discutiendo este tema, pero de hecho es la discusión de extraordinarias, que es realmente un poco como raro, ¿no? No nos suena muy bien. ¿Por qué? Pero porque en las extraordinarias se supone que uno manda al proyecto que tiene cierto control sobre el mismo, que lo puede llegar a sacar, que lo puede llegar a impulsar, pero en este caso se dio vuelta y apareció, digamos, la oposición que puso una serie de otros impuestos para recaudar estas sumas y naturalmente no sabemos bien dónde está la verdad. Lo que sí es un impuesto que hay que pagarlo, que va a haber que pagarlo, si se aprueba. Ahora, también puede ser que no se apruebe por el Senado o que lo vete el Presidente. Esas dos son las alternativas que tenemos, porque tal como está, yo creo que eso no tiene sentido. Claro, esto es lo que yo pregunto. Tal como salió, porque la mayor probabilidad es que el Senado lo apruebe, tal como salió de diputados, ¿qué significa para la economía eso? Bueno, significa bastante dinero, más que se extrae del impuesto a las ganancias. Y bueno, ¿eso qué significa? Para las provincias, por ejemplo, que tienen que bajar el déficit, va a caer bastante la posibilidad de bajar el déficit. Claro, porque este impuesto es coparticipable. Es coparticipable. Entonces, evidentemente que eso a las provincias no los ayuda, mayormente. Y a la Nación tampoco. O sea, que es un tema que no se llega a comprender exactamente el sentido que tiene. Salvo que se quiera volver a la parte política y se quiera, digamos, mostrarlo a masa como alguien que no cumplió con lo que habíamos quedado, como que traiciona. Y bueno, eso yo, la verdad, que no sé. Mira, yo creo que el proyecto que se aprobó en diputados es malo desde todo ángulo que uno lo mire. Porque uno podría haber hecho una discusión de, bueno, queremos ser más generosos con el mínimo no imponible, o en estirar más las escalas, costará tanta más plata, las provincias pondrán esto, la Nación pondrá lo otro. Lo que pasa es que para tratar, me parece a mí, de evitar que los tildaran de irresponsables en materia fiscal, porque recorremos las críticas del principal referente del masismo, que criticaba el alto endeudamiento de este gobierno, proponer un aumento en el déficit hubiera quedado mal, con la sugerencia de su principal referente económico, se hace un engendro que termina generando un montón de problemas. Primera discusión, recordemos que Ganancias lo paga el 20-25% de la población. Según los propios autores del proyecto, quieren que pague el 10%. Ahora, si lo están pagando el 20-25% más rico, por más que ellos saquen a la cola del 10-15%, la reforma es profundamente regresiva, porque el 75% que no paga ganancias no liga nada. Entonces, primera cuestión, el proyecto es regresivo. Segunda cuestión, segundo tema de regresividad, es que incorpora un montón de deducciones que no estaban en la Argentina, algunas las había planteado el oficialismo, como la deducción de alquileres, otras son gastos en educación, todas esas cosas, ¿quién las va a poder reducir? Es decir, la gente que paga ganancias, que para los propios autores del proyecto, va a ser el 10% más rico de la población. Es una persona, un empleado de comercio, por ejemplo, que no va a pagar impuestos a las ganancias, por más que pague un alquiler, no lo va a poder deducir, porque no tiene de dónde deducirlo. Entonces, otra vez, es un proyecto a favor de los ricos, lo cual se llama regresivo. Eso es lo que querían hacer, y probablemente no, porque si uno mira los que lo defienden políticamente, están hablando de un proyecto para la gente, de un proyecto, para el 10% más rico. Y si querés, alcarle al 15%. Segunda cuestión, el proyecto genera un montón de contradicciones, porque en aras de buscar plata, y en esta discusión desprolija de grabar la renta financiera, vuelve a poner el impuesto a los dividendos, que hace cuatro meses, cuando se sancionó el blanqueo, este mismo Congreso, el impuesto especial a los dividendos lo dio de baja. Los dividendos pagaban 35% de la utilidad, sin ajustar por inflación, con lo cual la tasa era mucho más alta. Estamos hablando de lo que ellos llaman la renta financiera. Es una parte, la renta financiera, hacen macanas por donde te quieras meter. Empiecé por los dividendos. Los dividendos pagaban históricamente en la Argentina 35% en cabeza de la sociedad. En el año 2013, con esta historia de que no es tan exento en cabeza de la persona, le pusieron 6,5 más, sobre ganancias nominales. Eso, con el blanqueo, se sacó. Ahora lo vuelven a poner cuatro meses después. Después vos invitas a la gente a blanquear, entre otras cosas, inmuebles que tiene en el exterior. Le ponen un impuesto de 0,75, adicional a lo que puedas tener que pagar de bienes personales, a los inmuebles improductivos. Entre ellos, los inmuebles en el exterior que le están pidiendo a la gente que blanquee. ¿Quiénes votaron el blanqueo? Los mismos tipos que están votando hoy este impuesto del 0,75. Es esquizofrénico la cuestión. Después te están hablando de grabar los plazos fijos arriba de un millón y medio de pesos. ¿Qué va a hacer la gente? El plazo fijo de un millón cuatrocientos. Tenés alternativas al plazo fijo, como títulos públicos de muy corto plazo, que no pagan impuesto a las ganancias, aún en este proyecto. La gente no es tonta. No va a ser la cosa para pagar 35%, además, o una renta financiera, que en el caso de los plazos fijos no existe, porque lo único que hace la tasa de interés es compensar la inflación, y a veces ni llega. Entonces, y podríamos seguir, donde metés la cuchara, hicieron una macana. Entonces, más allá de que uno quiera ser más generoso con el mínimo no imponible, con las escalas, el proyecto que se aprobó en diputados tiene que ser corregido, porque es un horror desde el punto de vista de la técnica tributaria, del análisis económico de los impuestos, de donde lo quieras mirar. Está todo mal el proyecto. Entonces, otra vez, podemos barajar y dar de nuevo, y que hagan la discusión sin embarrar la cancha más de lo que está. ¿Esto afecta la relación del país con los inversores? Sí, porque, como dice Artana, están cambiando condiciones que se pusieron hace muy poco, hace cuatro meses. Entonces, el que tiene que blanquear o el que estaba por invertir, dice, bueno, ¿seguirá lo que quedamos o todavía va a cambiar? Hubo varios cambios que se dieron marcha atrás, como el bajarle a la soja de 30 a 25% el derecho de exportación, y después se va a bajar más adelante, en otro año. Pero también ese es un cambio. El inversor no quiere ver cambios, quiere que todo lo que está siga estando, y en todo caso, pequeños cambios marginales. Pero, evidentemente, o estamos en una etapa de transición que debería aclararse mucho más, o realmente tenemos que ser mucho más estrictos, porque las instituciones se constituyen cumpliéndolas. Si uno dice algo, después no lo cumple porque le parece que no va, obviamente, mella la relación del inversor con la Argentina. Por otro lado, acá hubo inversiones, pero en acciones. Fue en el 2015 y hasta hace poco. Después vino a partir de abril la inversión en bonos, que fue la segunda fase de la inversión. Y tercera fase todavía no empezó, que es la de compra-venta de empresas en marcha, y la cuarta, hacer proyectos nuevos. Viene para mucho más adelante. No podía estar ahora. Coincidís con esto, con lo que dice... Sí, yo creo que... Como mensaje a los inversores. Como mensaje, uno no puede estar poniendo impuestos, sacándolo, volviéndolo a poner en un plazo de seis meses. A mí me parece que eso es una cosa que es contraria al sentido común. Después el tema de las retenciones a las mineras, que también lo sacó, creo que el Ejecutivo, por un pedido de los gobernadores de las provincias mineras. Ahora, recordemos que las retenciones a la minería, que otra vez, uno podía haber pensado conceptualmente, podían ayudarnos. Otra discusión. Pero las empresas que habían invertido en minería tenían estabilidad tributaria por una ley de los 90. Sí, sí. Y con las retenciones le violaron la estabilidad tributaria. Entonces, ¿qué hizo la discusión de las retenciones? Bueno, volverle a devolver lo que nunca le tenían que haber puesto. Lo que pasa es que, en realidad, por eso digo yo, acá en esta discusión son temas complejos, para que los estén tratando a las apuradas, en el medio de una cosa que, para mí, revela claramente, que empieza la campaña electoral. Yo creo que también el gobierno se equivocó. Por lo que decía Orlando hace un ratito, mandar a este retinero es un proyecto que no tenés ciertas garantías de que te lo van a aprobar. Que tampoco lo quieren negociar. Segundo, también da el problema, el gobierno empezó mal en el tema de ganancias. Porque, otra vez, cuando el gobierno subió el mínimo no imponible, también le estaba bajando los impuestos a la gente de mayores recursos, o a los trabajadores de mayores ingresos. El verdadero problema que tenía el impuesto a las ganancias era el tema de las escalas. Que eso no pasa en ningún país del mundo. Que una persona que ganaba 10.000 pesos más por arriba del mínimo no imponible, le daba 35% de impuestos. Eso no pasa en ningún país del mundo. Eso era lo que había que haber corregido. ¿Qué hizo el gobierno? Atrapado en la discusión de la campaña electoral del mínimo no imponible, en una agenda que le pusieron algunos sindicatos, terminó empezando por el mínimo no imponible. Y se gastó 50.000 millones de pesos, que en realidad no tenía que haber usado para lo que están discutiendo hoy. Entonces, también hubo errores por parte del gobierno en el manejo de este tema. Estamos terminando el año y les quería preguntar cómo está la economía sobre el final del año. Y después pasamos a la economía del año que viene. La economía de este año, porque ahora quizás repunte... Empecemos por esta economía. Vamos a empezar lo que tenemos ahora. Este año va a dar negativa la actividad económica. Quizás 2,5 o algo por el estilo. Ahora está a partir de noviembre como que llegó a un piso. Vamos a ver si eso se confirma con los datos. En principio parece que sí. Pero aún cuando... En diciembre, ¿querés decir que en diciembre había empezado a reducir el tormento? Mejoraría un poquito. Pero esa mejora todavía es un nivel inferior a diciembre del año 2015 para nosotros. En materia de actividad general. Ayuda un poco la producción de trigo, que más o menos es 18% mayor. Porque si no, sería igualmente malo. O sea que tuvo una caída muy grande en el segundo trimestre. Parecía que iba a recuperar, siguió igual y ahora tendería a subir. Pero el promedio del año da este número de al menos 2,5. Unido a que el salario real cae más o menos 5 puntos, promedio, también cae la demanda, obviamente, de consumo. Y la inversión está, si uno la mide moneda corriente, está en el 15% del producto. Por supuesto que medía moneda constante, da otro número, pero tampoco muy alto. Entonces, si uno tiene que el consumo no crece, que la inversión tampoco crece, y las exportaciones también disminuyeron, el producto va a disminuir. No es una recesión como la del 2002, que fue de 11,5%, pero es una recesión notable. Mirá, mi impresión es que los números van a estar por ahí. Esta es una economía, es un año para el olvido, con una economía que va a caer a algo más de 2 puntos y va a tener una inflación cercana o en el entorno del 40%. El año que viene va a ser mejor. Va a ser mejor porque... Esperame, antes de ir al año que viene, ¿por qué el gobierno se entusiasmó mucho con el segundo semestre, después con el último trimestre, y sin embargo nada de eso pasó? ¿Qué errores cometió el gobierno para que nada de eso sucediera? Bueno, yo creo que al principio hubo una caída del salario real, que como apuntaba Orlando fue bastante importante, esa caída del salario real te resta capacidad de consumo, las exportaciones no traccionan, porque estamos viviendo una circunstancia externa desfavorable para Argentina, con los problemas en Brasil que son bastante notorios, eso afecta a algunas ramas de la industria en particular. Y además, todavía yo creo que para muchos sectores se sufre cierto atraso cambiario, digamos. Ahora, independientemente de esa historia, yo creo que también ahora pasamos a otra etapa, y a pesar de esto que voy a decir, yo creo que la economía va a levantar el año que viene. Ahora el gobierno te dice, mira, en realidad, lo ha dicho el presidente, la herencia fue mucho peor de lo que imaginábamos. Te dice también, el déficit fiscal es muy alto y es preocupante. ¿Y qué están haciendo para remediarlo? Entonces, si yo tengo el diagnóstico que la herencia era muy pesada, y por ahí los consumidores y los inversores se espantan un poquito. Yo creo que esto había que haberlo dicho desde el principio, haber adoptado un programa que mostrara, no necesariamente de golpe, pero con una clara secuencia de medidas respecto a cómo vos ibas a equilibrar las cuentas públicas, fíjate que anunciaron un programa en cuatro años, después lo corrieron a cinco, porque se saltaron el primero, porque se dieron cuenta que no iban a llegar. Entonces yo digo, en realidad acá me parece que no hubo un buen manejo de las cosas que miran, por ahí no el consumidor promedio, pero que sí miran los inversores. Es decir, a vos te invitan a invertir en la Argentina, y es un país que todos sabíamos que la herencia que dejaba el kirchnerismo era enorme, el gobierno pareció esconder eso en este argumento de que hay que dar buenas noticias, y en realidad la gente sabía que la cosa estaba mucho peor de lo que el gobierno estaba reconociendo, y actuó en consecuencia. Sumale a eso algunas cuestiones que mellaron los salarios reales, y bueno, todo te explica por qué este año no anduvo bien. El año que viene, ¿por qué va a andar mejor? Porque el salario real va a recuperar, la inflación ha bajado, las paritarias están recuperando por ahí parte de lo que se perdió este año, o todo lo que se perdió este año. Está el tema de la cosecha, que va a ser yo creo 10 millones de toneladas más cuando uno tome todo que este año, que eso es bastante plata. La obra pública va a traccionar, el programa de reparación histórica de los jubilados va a ayudar al consumo. Ahora, ojo, porque eso es pan para hoy, inconsistencia para mañana, porque aumenta el gasto público. El de los jubilados. Sí, obviamente, cuesta como un punto del PBI cuando se termine esto, que llevará por ahí un año y medio o dos, que se termine de pagar, porque van entrando, en teoría van a entrar a 100.000 personas por mes, aparentemente, han empezado mucho más lento que eso. Entonces, es curioso, porque el gobierno que está haciendo un diagnóstico que heredó, entre otras cuestiones, una situación fiscal complicada, anuncia un programa de reparación histórica de los jubilados, le devuelve la plata a los gobernadores, que la corte le había dicho para tres provincias, se lo dio a los 24, le devuelve plata a los sindicatos, que yo creo que descorchaban el champán, porque no se esperaba que le dara toda plata de golpe, menos 8.000 millones que le separaron. Y ahora, te vienen a buscar los piqueteros, un cheque de 30.000 y cuando vino ganancias, paraste. Yo creo que el gobierno, además, está reconociendo en esta discusión de ganancias que no tiene más plata. Fueron muy generosos al principio. Ese es un problema de la economía, no tenemos más plata. Yo creo que está bien, lo que dice Artana, me parece bien, va, digamos, por esa línea. Ahora, hay un punto positivo que se está hablando mucho, que es el del blanqueo. En su momento calculamos que iba a ser más o menos 7.000, 8.000 millones de la parte de cash y el resto hasta 40.000 de las demás cosas, acciones, bonos, casas, 7.000, estamos hablando de la plata que está en el colchón, que estaba en la Argentina. Exacto. Eso ya entró o no entró, pero fueron 7.500, algo así. Ahora viene la otra parte y ahí, por lo que hablamos en los bancos con la gente que está en esa parte, están asombrados de la cantidad de pedidos que hay y personas que uno diría quizás tengan algo de plata, bueno, tienen mucha más de lo que uno se imaginaba. Entonces, eso puede ser un... No tenés una información que supuestamente no debes tener. Ah, bueno. Por el secreto fiscal. No, bueno, pero ninguno me dice un número, pero juntando las caras que van poniendo, uno le aplica ese modelo matemático a las caras y da un número grande que si se anuncia de improviso puede ser un impacto... Se habló en su momento de 60.000 en total. Sí, puede ser mayor. Puede ser más. Puede ser 100.000. No sabemos tampoco porque no hay muchos datos y nadie está recopilando el conjunto. Los bancos están muy lentos en todo lo que es el proceso de aceptar la verificación de cuánto hay que pagar. Pero yo creo que cuando vengan los últimos días de este diciembre va a haber muchísimo dinero. El 31 de diciembre vence el plazo para denunciar o para... Sí, para esterilizar. Para esterilizar cuentas en el exterior. Hasta el 31 de marzo lo que pasa es más caro después del 31 de diciembre. Y el 31 de marzo las propiedades, ¿no? Propiedades, bonos, acciones. Es decir, no hay distinción en eso. El cash, la parte de efectivo, sí, ya venció. Esa no hay forma. Pero en lo otro hay dos etapas. Hasta diciembre y hasta el 31 de marzo, o sea, abril. Así que yo creo que esto puede ser un factor que dé ánimo porque si fueran 100.000 la recaudación impositiva estaría cerca de los 8 a 9.000 millones de dólares solo por este blanqueo. Es un efecto una sola vez. Claro, sí, tiene efecto. Genere de más impuestos algo más va a generar. Pero para las elecciones es justo la vez que se necesita. Yo te iba a preguntar que no hablaste todavía vos. ¿Cómo ves el año que viene? Yo lo veo bien también, o sea, como que va a recuperar. Pero también digo lo mismo que dice él, digamos, es una sola vez. Después, ¿cómo sigue? Entonces lo dividiría en tres fases. Primer año de darnos cuenta de dónde estamos. Segundo año, elecciones y tercer año, reajuste amplio, grande, donde van a tener que replantearse todo. No van a poder seguir con este programa mucho tiempo más. Insistir con un error es peor que mejorar las cosas y cambiarlo y decir, bueno, vamos por este lado. Entonces me parece que el año 2017 va a ser un año con crecimiento, ponerle 3,5 a 4 y la inflación la vemos en 20 para el año, que es bastante poco. Crecimiento del salario real, 2 a 3 puntos, que también es bastante aceptable, y también crecimiento de las jubilaciones reales. O sea, esas son las variables positivas. La tasa de interés bajando y un poco más de crédito. ¿Y cómo vamos a estar en el momento de las elecciones? Octubre. Bien. O sea, esto está también calculado para esa parte. Vienen los globitos, digamos, para ese momento. Entonces ahí, como el trimestre, digamos, que van a ser las elecciones fue bajo este año, el año que viene va a ser compensatoriamente más variación porcentual, más alto. No quiere decir que estemos mucho mejor, pero si ahora caímos, ponerle 4, el año que viene estaríamos aumentando 4 o 5 en ese trimestre. El promedio del año es 3 y medio, pero hay trimestres que van a dar un número alto y yo creo que eso es lo que se juega políticamente. Está muy politizado el gobierno y calcula todo según cómo van a salir las elecciones. Y la gente va a notar porque entre menos 4 a más 4 son 8, es un número que no se puede evitar. Sí, yo creo que el año que viene nosotros tenemos un pronóstico de 3, que es muy distinto del 3 y medio y una inflación también de 20%. Va a ser claramente mejor que este que va a ser menos 2 y algo y más 40. El problema es que el gobierno si uno mira hacia adelante, nosotros los economistas como efecto profesional miramos más lo que va a pasar el mes que viene y lo que va a pasar dentro de dos o tres años y en realidad el gobierno fíjate que se gastó un montón de balas de plata este año. El programa de reparación de los jubilados, el blanqueo. ¿Y el 2018 qué van a hacer? Yo digo, ahí hay que empezar a discutir el 2018 qué van a hacer. Por eso cuando... Es una tercera fase. Eso le quería preguntar porque hay un... Es obvio que el presidente tiene un ala ortodoxa y un ala más keynesiana digamos y él eligió el camino del medio. Lo que él llama el camino del medio es el camino del gradualismo. ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno, el gradualismo tiene el problema que hay que pagar el costo político todos los meses o todas las semanas. que cualquier medida se tiene que incluir dentro de un programa que a veces no se puede tomar en la dimensión que uno quisiera. Entonces, comparado con un programa más de shock, no nos olvidemos que también no pudo hacerse el shock porque había muchos dólares futuros vendidos por Cristina a 10 con 20, 10 con 40 para los primeros meses del año. Y aún así... Hasta junio. Aún así le dio 56.000 millones negativos al Banco Central. Eso que hicieron varios cortes, ¿no? Pero es un número bastante grande. O sea que las bombas estaban encendidas con la mecha prendida y listas a explotar. Hubo que ir apagándolas, echándole agua y bueno, eso a este año lo perjudicó mucho. El año que viene no se piensa hacer nada más que una transición pero yo creo que va a ser un año pasable, bueno, pero el problema va a ser que nos vamos a preguntar ¿qué pasa en el 2018? ¿Va a haber un reordenamiento en serio o vamos a seguir así suavemente? La Argentina viene cayendo en términos relativos siempre con respecto a otros países desde hace más o menos 75, 80 años. Desde el golpe de Estado del 30. A nosotros no vamos a arreglar esto con pequeños curitas. Es un tema que va a requerir un ajuste en serio, fuerte y con gente decidida, no con gente que dice bueno, vamos a ver, lo estoy pensando yo creo que eso va a tener que cambiar y si no cambia vamos a tener que vivir en una etapa difícil. Yo diría, a ver, el gobierno ha hecho algunas cosas de shock y curiosamente le funcionaron bien, unificó el mercado cambiario de shock, salió el cepo, no pasó gran cosa, todos los problemas que se decían que iban a pasar no pasaron, salió bastante decorosamente, arregló con los holdouts de shock, si querés, porque fue y nos goció una quita, fue un irrápido, fue, pagó. ¿Dónde está el problema? El problema central está donde está el problema de la Argentina históricamente que es en el tema fiscal, y en el tema fiscal el gobierno, nadie yo creo que planteaba que esto se podía arreglar de golpe, pero había que obtener, en la Argentina las correcciones fiscales ya se hace los años pares, por obvias razones, porque los impares hay elecciones y en todas partes del mundo hay ciclo político, la plata te dé, entonces este gobierno se salteó el 2016, y no solo se lo salteó, sino que además comprometió aumento de gastos estructurales, porque cuando decimos la discusión de keynesianos y no keynesianos, digo, vayamos a los libros, Keynes no te decía que había que aumentar el gasto público permanente, la vieja frase de poner a la gente a tapar y a tapar pozos, porque después que la economía se normaliza te quedaste con un nivel de gasto público que es más alto, entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Otra vez, devolución de plata a la provincia, reparación histórica de la economía, todas cosas que suenan muy lindo, pero que te generan un aumento en el gasto público estructural, entonces, cuando te separen al final del año que viene para discutir el programa que innecesariamente va a tener que venir de cómo van a corregir, habiéndose salteado los dos primeros años, porque básicamente el resultado fiscal que está puesto en el presupuesto, si lo cumplen no es muy distinto del que va a tener el 2015, es bueno, ¿qué van a hacer? Porque esto, como dice Orlando, no lo vas a arreglar con curitas. Entonces, si vos no, que tampoco quiere decir que tenés que hacer cinco puntos del PBI, pero vas a tener que, si poseís la lógica política, vas a tener que poner lo que no pusiste en el 2016, y vas a tener que poner lo que pusiste en el 2018, sabiendo que además en el 2019 no vas a hacer nada porque hay elecciones presidenciales. Entonces, va a tener que ser una cosa que ayude a comprar confianza, porque además, en el medio, el gradualismo, además de que uno paga el costo todos los días, tiene el problema de que uno supone que tiene el financiamiento, y en el mundo pasó algo, que es que después de que ganó Trump, el costo para los emergentes es más alto, por ahora, un poco más alto, un punto y medio para la Argentina, pero nada te garantiza de que eso no sea peor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos corregís las cosas muy lentamente, puede ocurrir un cisne negro, como de hecho ocurrió, y tu programa gradualismo, tu gradualista, se te complica. Entonces, el gobierno va a tener la necesidad de actuar, y entonces, en definitiva, lo único que hizo fue patear la pelota para el momento, supuestamente, donde en esta elección gana musculatura política para poder avanzar. Después, yo espero que no venga alguien que le diga pero si no fue bien, supuestamente el gobierno gana la elección, y la gana muy bien. Y seguro va a aparecer alguno que le va a decir presidente, si no fue también porque no seguimos haciendo lo mismo. Y ahí nos metemos en un berenjenal. Ya recuerdo, gracias a vos por la presentación. Una pausa. Gracias. 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 Gracias.